Isabela Campos La recibimos con un fuerte aplauso a Isabela Campos Isabela Campos Reina de los 15 años y los nuevos académicos hoy colocando la banda a nuestra bendita Isabela Campos y la corona Primero, agradecer a la iglesia y a su familia por dar esta oportunidad a los jugadores que nos van a representar en este mundialito y a mi familia sobre todo a Dios que me da la posibilidad de estar aquí Esta noche es muy especial porque se asignan un torneo muy importante para Santa Cruz y lo hemos esperado con mucha ansia Gracias Hoy estamos aquí presente con un mundialito más con un mundialito que trae equipos internacionales con chicos que están llenos de ilusiones de esperanza de poder mostrar también al mundo de que aquí en Santa Cruz en nuestra Bolivia también apostamos por nuestra juventud que vamos a conocer nuestras provincias que organizamos el torneo más grande del país y uno de los más grandes de Sudamérica que es la Copa Tawichi que este año tiene el apoyo de la nueva Santa Cruz y estamos apostando a tener prácticamente 500 equipos 10.000 atletas que van a estar disfrutando de este bello deporte agradecemos a todos los que nos acompañan y apuestan por esta Tawichi que seguimos aquí vigente Con mucha ilusión con el lanzamiento del mundialito la verdad que estábamos esperándolo esperamos estar a la altura nos hemos preparado bien esperamos llegar bien con los chicos y que esta fiesta del fútbol sea una maravillosa fiesta La expectativa que viene en buenos equipos, selecciones esperamos como le digo estar a la altura y estamos preparados para eso y que los chicos le metan con todo Muy feliz es un honor para mí poder representar a la Tawichi Muy honrada por que me dieron esta oportunidad por ser por poder representar a la Tawichi Que se diviertan que den todo lo mejor de ellos y que puedan puedan conseguir lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!